Gózate la olímpica esta posibilidad de estar con estos dos grandes artistas guancho de las pri un aplauso un mono saboneta ¿a qué le gustaría que el mono le metiera? a la nieve bueno, coge el plátano pues coge el chorizo está empalado por allá le supone que el chorizo la zanahoria coge el buracito el pepí bueno, ahí está el barro que fue el mono que vaya pagando venga para acá don guancho de las pri a ver a que guancho de las pri ¿qué le gustaría que guancho de las pri pues a la primera los huevos los huevos ¿qué le gustaría guancho? a ver, ¿qué le va a meter usted ahí? ¿qué le va a meter usted ahí? frutas los que no conocen las frutas ¿no? a que guancho como que no muerca a que muerca la señora aquí está la papaya mucho cuidado por la papaya que no le da ya papaya porque lo pone bueno, vamos a continuar llenando la lehera ya regresamos con el mono sabaleta y guancho de las pri pero que vaina la yuca llegó y ella muestra La yuca llegó, y ella fue en esta La yuca llegó, y ella fue en esta Y la yuca llegó, y ella fue en esta ¡Vamos a iré con la lector! Bueno, señoras y señores, es buena la fiesta que estamos haciendo aquí La huya que hemos hecho, ¿qué están haciendo? ¡Escuchamos ahí, mía! Acuérdense para allá, mi señora, para que la cámara capte ya toda la nevera totalmente llena Si podemos ver por aquí, ya por aquí metemos toda la carne, así charroncitos para adelante Para que mañana nos comamos de aposta, ahí está El chicharroncito, la costillita, los choricitos, la salchicha Aquí arribita podemos ver todo lo que es el aseo, el champú, el detergente Los jabones, en fin, ahí está todo, por aquí está la farba Por aquí está todo lo que son granos, en fin, esta tiene más cosas que mejor dicho Ahí está el chocolito, el cafecito, el chocolate, las pastas, allá está todo lo que es la verdura La papa, en fin, un mercado espectacular ¿Quedó contenta, mi señora? ¿Quién le faltó? ¿Pasó el queso? ¿Pasó el queso? ¿Qué es lo que más le gustó? ¿Por qué mira a Juancho? ¿Por qué mira a Juancho y al mono? ¡Ejé! ¡Hombre! Una vez le dijeron a Juancho y a Las Preñas le dijeron Oye, compadre, que resulta que Mono Zavareta lo tiene como una yunca ¿Y este es de Juancho y a Juancho? ¡Ah, y así es grande! ¡No, ya era tierra! Bueno, ahí está, agradecimientos entonces al mono Zavareta, a Juancho y a Las Preñas, olímpica, estéreo Con cariño Con cariño Muchas gracias, profesor ¡Tócalo, tócalo, Juancho, tócalo! ¡Ay, adivínalo, adivinador! ¿Cuál es la cuestión? ¿Con qué se bombó? ¿Con qué se a volver? ¿No terminen? ¡Adivínalo! ¡Vamos, olímpica! ¡Vamos, olímpica! ¡Vamos, olímpica! ¡Vamos, olímpica! ¿A ver, vamos a encuadar bien, ¿qué están haciendo? ¡Vamos, a antibodies, olímpica! ¡Eso! Ahí sí se lloró, listo, y este es el turno para don Felipe Pérez, que está aquí con nosotros ¡Un aplauso grande! ¡Ohhh! para que empecemos a llenar la nevera así que el mercadito ahí lo voy dejando para que ella vaya llenando la nevera con felipe peláez el huevo el huevo y todo vamos a darle huevo galletas deliciosas con café con leche es deliciosas ahí vamos viendo entonces como felipe peláez pues le va metiendo el mercado a la señora aquí en villa guadalupe ya regresamos a ver cómo continúa la llenada de la nevera con felipe peláez aquí es de marrique villa guadalupe una huya bueno y ya vamos viendo la nevera mucho más llena ya felipe peláez prácticamente le metró todo el mercado aquí a doña marlene y vamos a ver qué más hace falta vamos por aquí estamos ya en los toques finales en los toques finales porque mire qué es eso esos son los contramuros de pollo miren los pollo y la carne para seguir ahí está y plátano costeño es mejor y voy yo esto es el cuento en fin ahí está entonces un aplauso doña maria marlene y agradecimientos a felipe peláez que le llenó la nevera hoy un video les pague a olímpica a pibes peláez que soy la mujer más feliz de la vida gracias yo no entendí ya felipe les puse un secreto tenía que estar en un paseo con la mamá y yo si es cierto ahí está entonces invita a la gente de la olímpica a hacer a los oyentes que olímpica si cumple que olímpica si le entrega los premios invítelos para que participen en olímpica te llena la nevera están todos invitados a que escuchen olímpica que marquen que esto es cierto y estamos felices y miren en realidad soy más lento que viene bueno aquí he estado vamos a hacer un panito de la nevera don felipe para que vean como quedó totalmente la nevera llena maria casi se nos dejan mirar la nevera está muy estrecho pero le cumple señoras y señores cordial saludo aquí estamos yo soy John Hander García y nuestro amigo Felipe Fernández cordial abrazo para todos bienvenido a olímpica padre John Hander gracias un abrazo bueno Felipe le vamos a entregar ahora nuestra selección colombia copa américa hay que apoyar a la selección colombia no hay que apoyarla amor total por el tricolor aquí le entregamos nuestro nuevo concurso pase la bola con olímpica abra el sobre por favor el sobre de la alegría abranlo por favor ahí está otro golazo de olímpica el balón de olímpica yo escucho olímpica estereo salve adiós